Cuenta la historia Que un día fuimos nada Gota cristalizada Lágrima que en tu boca cayó Y cuál es la realidad En este mundo tan cambiante Un tiempo, un no lugar ¿Dónde fuiste, caminándote? ¿Dónde fuiste, caminándote? ¿Dónde fuiste, caminándote? ¿No? ¿Dónde fuiste, caminándote? ¿Dónde fuiste, caminando? ¡Gracias! ¡Gracias! Una parte que dejaste, se quedó en esta canción Una mueca irrepetible, tu mano sobre el tambor ¡Gracias! ¡Gracias!